Hola, soy Juan Carlos Rodríguez, trabajo en el CRAI Antonio de Ulloa, en la biblioteca de la Universidad de Sevilla y este va a ser el primero de una serie de vídeos sobre el programa antiplagio Turnitin que se ha implantado como experiencia piloto en la Universidad de Sevilla y persigue el plagio y pretende la mejora en todas nuestras prácticas de escritura en trabajos académicos. ¿Qué es Turnitin? Básicamente es un programa que se va a encargar de buscar similitudes y coincidencias en toda la red a partir de un trabajo que nosotros le planteamos. El programa funciona buscando en bases de datos, en revistas, por todo internet, coincidencias y similitudes con el texto que nosotros le hemos presentado y a partir de ahí nos genera un informe de originalidad. Con este informe de originalidad los profesores deben de hacer una evaluación de si se ha hecho una cita correcta, si se parafrasea de manera adecuada o si hay un exceso de coincidencias que pueden llevarnos a pensar que podría haber o una mala práctica a la hora de escribir o directamente un plagio. La Universidad de Sevilla está comprometida en esta tarea de conseguir la mejora en las publicaciones académicas y para ello los actores principales son los profesores y los estudiantes. Los profesores, por un lado, son los que en definitiva tienen que formar al estudiante en la manera de escribir y juzgar la bondad de los trabajos presentados y el estudiante porque usando este programa puede mejorar mucho su forma de trabajo en la presentación de los trabajos académicos. Para poder manejarse con Turnitin los profesores necesitan solicitar licencias. Hay varios tipos según las responsabilidades académicas que tengan. En el caso de que dirijan tesis doctoral pueden pedir la licencia a través del formulario que se encuentra en la sección de la web de la Biblioteca Universitaria y en el caso de que tengan responsabilidades en trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, asignaturas o meramente en trabajos de investigación deben de solicitar altas temporales a través del correo electrónico antiplagio arroba us es. Una vez que el docente tiene esta licencia va a crear un entorno de trabajo y va a incorporar a los alumnos al programa Turnitin. Es deseable que el alumno trabaje codo con codo con el profesor primero para hacerse cargo de sus propios trabajos en la subida a la cuenta, al programa y porque el programa permite una interacción muy interesante entre profesor y alumno a la hora de hacerle sugerencias sobre su texto, valoraciones en los trabajos, en cada uno de los ejercicios que se van a plantear y puede ser una forma muy interesante de interaccionar a la hora de mejorar esta escritura en trabajos académicos. En los siguientes vídeos vamos a presentaros cuál es la estructura del entorno de trabajo que debemos plantear, cómo configurar las clases, ejercicios, cómo subir los trabajos y por último ver las valoraciones a partir del informe de originalidad. Os invito a que sigáis estos vídeos y que en el momento que tengáis cualquier duda, sugerencia os comuniquéis con nosotros a través del email antiplagio arroba usés o directamente en la biblioteca de cada centro.